¿Qué es el Antiguo Testamento? 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 Cuando habla del día del Señor. Cuando se ha revelado el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto se llama en 2 Tessalonicenses 1, 7 y 8. ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Ese es el Antiguo Testamento? Ese es el concepto de Dios dentro de cada persona. Lo que el Espíritu Santo trabaja en cada persona. Si rechazan también seguir lo que dicen los dictáminas de su conciencia, también van a terminar exactamente así. Porque vieron, pero no conocieron. O miraron, pero no vieron. No distinguieron la mano de Dios en todo ello. O no quisieron. Este es el verdadero eridano. No ya una figura, sino la triste realidad. Está escrito en estrellas de fuego y en palabras de verdad, para que los hombres presten oído al solemne aviso y huyan de la ira venidera. Pero podemos preguntarnos, ¿y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Malaquías 3.2 nos cita el texto aquí. ¿Quién se sostendrá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Tal como nos dice en Ahúm 1.6. La respuesta la hallamos en la siguiente ilustración. Y nosotros mostraremos el próximo día la continuación a todo esto, si Dios quiere. Que no tiene desperdicio. Hoy no tenemos más tiempo. Hemos de dar paso a Ángel, pero no voy a terminar aún aquí. La culpa será mía. No, no. Es el complemento. Por la ilustración aquí. Aquí nos quedamos. Bien, esto va a dar para unos temas más. Y todo lo que vamos presentando va a seguir teniendo una conjunción precisamente con lo que Ángel nos está mostrando. Y ya lo iremos viendo. Mientras, os he dicho que íbamos a ver precisamente de dónde estaba extraído ese texto de Daniel, que el autor citaba aquí. Y vamos a situarlo, porque es básico para entender el concepto de cuándo es el momento en el que aparece este río de fuego. Y veremos cómo tiene una doble aplicación. Una vez más. Durante el juicio investigador es cuando aparece, pero también en la segunda venida de Jesús. Y vamos a verlo precisamente no sobre ciencia ficción o no, porque lo escriba Elena Guay y es una trollera y hay que... No, no, no. No, sino porque el texto bíblico nos lo está diciendo. Daniel capítulo 7, no voy a leer todo el capítulo, pero sí del 7 hasta el final. Porque el capítulo 7, os he de remitir a las conferencias de la 8 a la 10, donde estuvimos analizándolas. Estas partes con estas bestias que nos habla aquí. Y nos dimos cuenta a quién hacían referencia. Y era una serie de imperios que se tenían que ir sucediendo. Babilonia, Medopersia, Grecia y después llegaba Roma. Y después de Roma salía algo que procedía de Roma mismo. Y era el papado, la bestia. Pues nosotros ahora vamos a ver precisamente ya este último punto. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Hasta aquí era la parte de Roma en la sucesión y transición a la Roma papal. Ese cuerno pequeño que elimina, arranca a tres cuernos de los primeros. Y son los tres pueblos que precisamente el papado exterminó prácticamente para poder elegirse ellos allí. Y esto es historia. Y si no os lo creéis, mirad esas conferencias y lo comprobaréis con datos históricos. Y mirad en qué momento entonces aparece este texto. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿En qué momento nos está haciendo esta descripción? No es la segunda venida de Jesús aún. Nos habla del papado cuando surge, cuando ya está establecido y está haciendo las suyas. Llega un momento en que aparece esta escena de juicio. Y todos sabemos que el papado, en su auge, llegó hasta 1798, cuando el general Vertié, por orden de Napoleón, le causó esa herida mortal que después fue sanada. Por tanto, durante esos tiempos, tiene que aparecer esta escena de juicio. Y mirad cómo va avanzando el texto, diciéndonos, Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Por tanto, este juicio es previo a esa destrucción de la bestia. ¿Qué quiere decir? Pues que no sucede en el momento de la segunda venida de Jesús, sino antes. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él. Esto no es la segunda venida de Jesús, porque el anciano de Días nos está diciendo en el otro texto que está ubicado en una parte, que es el cielo, donde le sirven los ángeles. Entonces, eso correspondería a la subida hasta, ¿no? En el momento que él asciende en una nube al cielo, ¿no sería la recepción de Jesús en el cielo también? ¿No? ¿No es aquí? No. Esta escena nos está describiendo precisamente el momento del juicio investigador. Cuando Cristo, y nos vamos a dar cuenta por el resto del texto, recibe, y ahora lo vamos a ver en los siguientes versículos, el reino. ¿Cuándo recibe Jesús el reino? ¿Cuándo viene por segunda vez? ¿Cuándo sube al cielo? ¿Cuándo ha sido asesinado en la cruz? No, eso sucede el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo en el cielo al departamento del lugar santísimo. Es cuando él recibe el reino. Es el momento del juicio investigador. Mirad precisamente ahora cómo continúa el texto. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Se quedó fatal él, ¿eh? Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Aquí el ángel está explicando, ¿eh? Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Vaya descripción del papado, ¿eh? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué está describiendo aquí? El papado, que iba a hacer guerra durante 1260 años, tal como estaba profetizado matemáticamente sobre el pueblo de Dios. Hasta que vino el anciano de Días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así, La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Hasta un año, y dos años, y medio año. Total, tres años y medio proféticos. Total, 42 meses proféticos. Total, 1260 días proféticos. Total, 1260 años literales. Del 538 al 1798. Total, 1360 años. Total, 1316nas. Total, 1360 hijitares. Total, 1378. Gracias por ver el video.